Shalom, 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 bienvenidos a el nuevo set del que les comentaba. Estamos, y esto tiene mucho que ver con todo lo que vamos a hablar, estamos en el mismo piso 8 del barco pirata en que vivo, a unos 20 metros de la puerta de casa, en este sillón que mi amigo Kamal, que pasa por ahí atrás, dejó acá hace unos días, y que pensé que tan amable es para sentarnos a conversar desde aquí. Tenemos un tema dentro de otro tema. Tenemos el tema del que conversé ayer sentado aquí con ustedes, durante media hora, y tenemos el tema de por qué eso no se grabó. Entonces, vamos despacito. Primer cuestión a dirimir, no, no a dirimir. Vamos a intentar hacer una aproximación desde otro lado más todavía, al tema que nos viene reuniendo hace tres semanas, en busca de una conciencia expandida. Aprendimos juntos que la ira, eso que siempre nos han enseñado o hemos visto como temor a Dios, y que por más bueno que tú quieras ser, y más fiel que quieras ser, rompe un poco la cabeza esa idea de que hay que temer a Dios. Y estuvimos entendiendo desde distintos ángulos que ese temor no es temor. Es el momento en que yo logro identificarme como algo mucho más grande que yo, con algo mucho más grande que yo. Y entonces, cuidarme a mí es cuidar a todo. Vamos a verlo, por ejemplo, con una de las metáforas favoritas mías, de las de Bernardo Kastrup, que propone... Mira, si hablas inglés, si entiendes inglés hablado, y quieres ver esto mucho más en profundidad, te recomiendo que busques en YouTube una lista de reproducción, una playlist en el canal de Bernardo Kastrup, con K, que se llama Storytime, y ahí la primera de las Storytimes usa esta metáfora que vamos a hablar ahora. Imaginemos que yo soy un remolino en medio de un río. Un río caudaloso y sus aguas corren y corren libremente. Yo soy un remolino con conciencia de mí mismo. Todo el tiempo en el remolino entran aguas nuevas. Y mi conciencia de mí me dice que yo soy el remolino. Y esas aguas nuevas que entran en mí todo el tiempo es algo que ejerce violencia sobre mí. Desde un estado en el que yo creo saber quién soy, y ahora no me molesten, yo soy un remolino. Si yo me quedo en esa conciencia de mí, entonces las aguas que se vierten en mí todo el tiempo y que son de verdad mi sustancia, no habría remolino si no hubiera agua, pero la siento como una fuerza violenta que se ejerce sobre mí desde afuera. Hasta que un día, por alguna razón, me doy cuenta. A veces uno logra darse cuenta por sí solo, ya sea por aburrimiento de lo estático o por un sinfín de razones posibles, pero en general hace falta un sacudón. Pon por caso que se produce por alguna razón un cambio en el equilibrio de fuerzas que hay allí donde está el remolino y que por consiguiente el remolino se debilita mucho o se hace mucho más fuerte o cambia de sentido o de profundidad o de intensidad. Y entonces eso es como un sacudón. Yo era ese y ahora soy este. Como si una persona, por ejemplo, se volviera anciana de pronto y hay que reconocerse otra vez frente al espejo. En algún punto de la vida a todos nos pasa. Supongo. Hay un instante, un día en particular que te paras frente al espejo y te das cuenta que empezaste a envejecer. Y entonces empiezas a plantearte todo otra vez. Porque si yo sigo teniendo conciencia de mí ahora que en tanto remolino he cambiado, ¿qué es lo permanente? Lo permanente es el agua. El agua es el que me forma y que me sustancia. Y entonces yo de pronto me doy cuenta que yo soy apenas una circunstancia de una sustancia de verdad que es el agua que corre por el río. Y yo puedo cambiar en tanto remolino, pero no puedo cambiar en tanto agua que corre por el río. En el momento en que yo amplío mi conciencia a esa de la totalidad de lo que soy y salgo de la circunstancia minúscula del remolino, entonces soy algo que no cambia. Soy algo que discurre de continuo. Soy algo inmenso. Soy algo que es sustancia de verdad de todo lo que existe. Y ¿sabes qué pasa en ese momento? Mirá, primero que nada dejo de tener miedo del agua, porque soy el agua. Pero después, fíjate, vamos a contar otro cuento desde otro lado para hablar de lo mismo. Zona de confort. ¿Dónde me siento cómodo? ¿Dónde estoy a mis anchas? Podemos traer una cantidad de historias para hablar de esto. Yo me acuerdo cuando yo tenía 18 años y estaba recién llegado en Jerusalén por primera vez en mi vida. Y para mí Jerusalén era todo muy solemne, muy intenso, muy sagrado. Iba viviendo en Yerushalayim. Yerushalayim no podía no ir al cote en el Muro de los Lamentos por lo menos dos o tres veces por semana. Y sentía todo el tiempo ese maravillamiento luminoso. Pero la ciudad no era mía. ¿Cuándo me di cuenta que la ciudad no era mía? Un día que me encontré con otro viejo amigo uruguayo, fotógrafo, fotógrafo, periodista, y me lo encontré en la peatonal Benyauda de Yerushalayim. Estábamos en 1986. Y de repente lo veo. Estamos en Yerushalayim. Y él está caminando con un short, vestido con un short cortito, con las piernas al aire, y chancletas. Y es muy raro eso, porque estamos en Jerusalén. Estamos en Yerushalayim. ¿Cómo vas a andar así? Así andaba yo en Montevideo. O en mi bosque de la paloma. Pero en Yerushalayim. Y lo que ocurría era que la zona de confort de él abarcaba Yerushalayim, donde vivía hacía varios años. La mía, en cambio, todavía no. Yo no estaba a mis anchas en Yerushalayim. En estos días, en estas semanas, en estos meses, tenemos un déjà vu importante con las olas de antisemitismo que asolan el mundo. Y veo todo el tiempo casos de, pongamos por ejemplo, judíos que residen en Londres o estudiantes judíos en las universidades más grandes de Estados Unidos, que los lugares que les son habituales, los lugares que son por años y a veces por generaciones, el ecosistema que les es natural, de repente, dejan de formar parte de su zona de confort. La zona de confort de ellos se estrecha. Y se estrecha porque lo que antes les era amable ahora les es hostil. Y si les es hostil, ellos tienen que retraerse. Y despacio, despacio, va ocurriendo que tu zona de confort se retrae hasta que no excede tu casa. y eventualmente si en tu casa no hay shalom, de pronto tu zona de confort se retrotrae a un rincón de tu casa o a una circunstancia específica de tu casa no más. Ahora míralo de otro lado. Paréntesis. Ahora te voy a decir por qué es razonable que ayer hablé media hora de corrido de todo esto. Y no se grabó ni una sola palabra. Espero que ahora sí se esté grabando. Es razonable porque llegado a este punto tengo que decirte yo casi nunca te estoy dando clases magistrales de nada. Yo hago preguntas y ensayo respuestas junto contigo y aprendemos juntos. Ahora cuando vamos a hablar de esto en particular más que nunca no te estoy dando una clase magistral de nada. el problema de el problema el desafío de lograr que el aire ha que esa conciencia expandida que me hace salir de la idea tonta de que yo soy el remolino y todo lo que me quita del statu quo del remolino es una agresión violenta y me lleva a la conciencia del uno. El desafío es que eso sea vivencial. Mira, tú ahora estás meramente escuchando un video. No es que estás experimentando un viaje. yo estoy diciendo las palabras que tú estás escuchando. Ya decir es un poco más que escuchar pero sigue estando años luz de vivirlo y así ahí es que tenemos que caminar juntos. Fíjate experiencias personales. Acá todo el último año en Israel ya estaba bastante desagradable andar afuera. Hace dos meses y medio casi tres cuando todo esto empezó este país mío estaba al borde de una guerra civil y hablamos mucho de eso en el Ul antes de Rosh Hashanah en ese video que se llama 5.784 un año de cobre y lo hablamos desde la Torah y estaba todo muy claro. y era desagradable andar afuera porque el país estaba dividido en tres o en cuatro sectores tan radicalizados que en cualquier lado la gente podía terminar a las piñas o a los tiros más la ola de violencia terrible que hay dentro de la sociedad árabe ellos consigo mismos y que hay que tratar de ayudarlos porque hay hay mafias dentro de la sociedad árabe y que se están matando todo el tiempo y matan inocentes en el medio la sociedad árabe y israelí digo no los palestinos en Gaza o en ningún otro lugar y entonces ya era desagradable y uno yo al menos instintivamente ya salía mucho menos que lo habitual por eso es que ya hace mucho tiempo que no hay más videos manejando Torah al volante y porque casi nunca estoy al volante pero ahora desde el 7 de octubre se hizo peor todavía porque durante varias semanas nos quedamos con la sensación y no era solo una sensación era de verdad lo que pasó y sigue siendo de verdad lo que pasó de cientos o acaso miles de terroristas sueltos acá adentro entre nosotros y entonces cada vez tu zona de confort se achica más porque sacas la nariz hacia afuera y ya sabes que el nivel de peligro al que te expones subió así hasta que terminas encerrándote en casa claro si encima de eso ocurre que que vives completamente solo y que todo lo que te dedicas a hacer en realidad lo haces adentro de tu casa y si encima de eso tienes el paisaje que yo tengo enfrente Baruj Hashem no es difícil llegar a un punto en el cual lo más práctico es a veces 10 días de corrido no ver la calle y entonces te das cuenta cuando te pasa eso cuando me pasa eso me doy cuenta que tengo un trabajo que hacer con eso también porque semanas atrás ya porque yo soy un hombre de fe y soy un hombre de pensamiento y estoy hablando todo el tiempo de ir a de esa conciencia que ahora lo vamos a decir otra vez distinto otra versión de lo mismo yo soy consciente de mí y de un modo diverso tú eres consciente de mí yo soy consciente de ti y tenemos lazos de conciencia una urdimbre de conciencias que nos unen y hay una conciencia que es consciente de todas las conciencias y que cuando es consciente de todas las conciencias es autoconsciente y eso es otro de los modos de ver a dónde voy cuando tengo ir a porque cuando la conciencia de todas las conciencias lo que Castro en nombre de Aldous Huxley llamaba llama mind in large la mente en grande la mente de todas las mentes cuando yo me conecto íntimamente con eso cuando yo sé que yo soy una representación un aspecto una circunstancia posible una posibilidad extendida desde la mente de todas las mentes desde la conciencia de todas las conciencias y que si no es eso no hay nada entonces yo empiezo a expandir mi zona de confort porque me acuerdo que donde sea que estoy estoy en lo divino y que de verdad de verdad de lo que me da seguridad de lo que me da confort comodidad no es la circunstancia del lugar en que estoy sino la mía mi nivel de conexión entre lo divino que hay en mí la impronta el alma que Hashem me dio y que me da todo el tiempo y el macón el lugar sagrado y divino en que soy no importa donde porque si no si no estamos invitando a que ocurran paradojas que son muy incómodas cuando inventamos que solamente adentro de mi encierro de mi fortaleza sea física o psíquica no importa cuando inventamos cuando nos inventamos que solo vamos a estar seguros dentro de mi fortaleza y afuera está el peligro estás invitando a que te ocurra una catástrofe adentro de tu propia fortaleza es obvio vas a recibir de vuelta un sacudón ah tenías miedo de salir afuera porque afuera está el peligro bueno acaso entonces te vas a romper una pierna o la cadera en casa y eso es lo que puede ocurrir porque la seguridad está en el lazo entre lo divino que hay en mí y lo divino en que soy cuando empiezo a tener conciencia de eso mi mundo se vuelve menos duro y mucho más laxo mucho más laxo y mucho más amable y entonces por ejemplo para conversar contigo yo abro la puerta de casa y claro la circunstancia se me hace amable abro la puerta de mi camarote de unos 50 metros cuadrados en total en el barco pirata y me encuentro con que tengo todo el piso 8 y el piso 8 que está abierto al aire libre desde ambos extremos y que tiene todo esto y tiene 4 o 5 ya rincones en que sentarnos que los hemos convertido juntos en sets de filmación para distintos estados de ánimo y para distintos temas y entonces pum de pronto mi zona de confort se expandió otros 400 metros cuadrados y si tú estás cómodo aquí conversando conmigo como venimos haciendo en este tema desde hace 3 semanas de algún modo podemos aspirar a que esto que estamos compartiendo también se asocie se vincule tenga un link un túnel para tu propia zona de confort porque fíjate lo que pasa mira si yo salgo de este edificio si salgo del barco pirata y bajo y bajo al sendero que tenemos rodeado de bosque aquí abajo donde estaciono a Funes mi coche memorioso de pronto inmediatamente el círculo más interno de mi zona de confort pasa a incluir el interior de mi coche que está estacionado ahí que es como mi casa pero el segundo círculo de mi zona de confort empieza a abarcar esos 670 metros de sendero y el bosque de pino y de salvia que hay a sus bordes y claro y después llego a la calle y ahí la zona de confort menos ahí no me aventuro sin haber hecho Tfilatadere la plegaria del camino pero ¿sabes qué pasa? en todo lugar donde puedo depositar o percibir amor en todo lugar donde si voy con un detector de amor se me prende la luz verde ahí inmediatamente descubro que hay como una isla de zona de confort mía es como que al entrar a las casas de mis hijos o de mis padres o de esos amigos que son como hermanos respiras hondo y te pones las pantuflas igual que en tu propia casa y hay que aprovechar fíjate que estamos pasando constantemente del extremo de lo abstracto al extremo de lo vivencial de este mismo mundo de del buscar el centro mismo en que mi conciencia se conecta con la conciencia de todo a hallar de qué modo la pana verde de este sillón forma parte de mi zona de mi zona de confort y de mi zona de confort mental también hay una zona de confort extrema que sale del centro mismo del aire A y que desde mi generación desde mi edad desde mi cultura es muy difícil de percibir siquiera ni hablar de comprender la ir A la conciencia expandida incluye también un sentido de misión fíjate alguna vez hemos hablado del libro el hombre en busca de sentido de Viktor Frankl del gran psiquiatra Viktor Frankl que escribió este libro después de salir del campo de concentración de Auschwitz nada menos fines de los años 40 del siglo pasado ese libro en los dos meses y pico que lleva la guerra acá ese libro vendió solamente impreso y en librerías en su traducción al hebreo cerca de 4.000 ejemplares se está convirtiendo en bestseller el hombre en busca de sentido en busca de sentido es también en busca de misión yo conozco eso por eso he leído varias veces ese libro y lo he escuchado como audiolibro y creo que está en la biblioteca pública del templo de pasos te voy a dejar el link acá abajo porque si no está lo voy a poner ahora más tarde cuando suba este video para que esté a disposición de todos mira cuando hablamos de esto mucho cuando empezó la locura de la pandemia casi 4 años atrás de pronto se interrumpió la rutina de todos y se interrumpió la rutina de todos y estás sentado en tu casa y tienes que inventar qué hacer y tienes que inventar para qué hacer claro eso para mí no fue muy difícil porque no me cambió nada yo continué haciendo lo mismo y con el mismo objetivo como hago hoy día pero en el momento en que te das cuenta que la conciencia de remolino es una conciencia horriblemente dolorosa y te hace vivir todo el tiempo con miedo de esos caudales de agua que en realidad son tu razón de ser y entonces intentas pensar en términos del río cuando te das cuenta que ser solamente conciencia individual de mí en este momento es muy pero muy doloroso y entonces empiezas a aprender a ser conciencia y esto quiere decir por ejemplo elevar plegaria diciendo nosotros familia diciendo nosotros aldea diciendo nosotros sociedad ciudad país nación humanidad cuando te vuelves capaz de eso entonces el sentido la misión bruta como en una llamarada de dentro de ti y no digo porque si como en una llamarada mira todos los días a las 5 de la tarde un periodista por el que profeso admiración y cariño se llama Guy Zohar desde que empezó la guerra él tenía un programa de investigación un programa periodístico diario muy corto de investigación desde el otro lado de investigación de lo que es mentira en los medios de comunicación y ahora está haciendo lo mismo todos los días a las 5 de la tarde durante una hora pero siguiendo el curso de la guerra que sabemos y que no sabemos de lo que pasa y por supuesto igual que todos los programas periodísticos que hay en la radio y la televisión a lo largo de toda la jornada traen los titulares de la guerra y yo lo veo solo a él y unos pocos minutos cada día está él y están los que son cronistas desde los distintos frentes de batalla y yo los veo 4, 5, 6 minutos el cronista que está en medio de la franja de Gaza con un casco y habla y ve de cosas horribles y me cuenta de esas cosas horribles que ve y a veces me las muestra con la cámara y y uno y otro y después peor todavía después viene el momento en que te cuentan quienes son los caídos hoy y te dicen se ha autorizado reportar los nombres de los caídos hoy en batalla y empiezan a mostrarte uno por uno la foto el nombre de donde es que dejó sargento tal y tal 32 años dejó esposa y tres niños oficial tanto tanto 21 años dejó sus padres y una novia desconsolada y a veces aparece alguno de los familiares o te muestran una imagen del entierro y en todos los entierros de los soldados caídos en estos dos meses y medio van los mismos artistas cantantes y así que usualmente ganan fortunas increíbles cada vez que cantan algo ahora van todos los días ya sea ayudar a a bajar tensiones a los soldados en sus bases ya sea a los entierros a confortar con canciones de otros consuelos y de otras guerras en el momento en que aquí un cantante se sabe no él sino Israel entonces el país entero se vuelve su zona de confort porque hay una misión suya que abarca el país entero en el momento en que mi amigo Ravel y Levi empezó y decidió que él tiene que confortar soldados en sus bases y empezó a ir a llevarles de comer a los soldados a las bases a hacerles asados o llevarles chunt guau que envidia tu zona de confort es Israel entero ahora porque hay una misión que te lleva a Israel entero y así hice durante el corona y ocasionalmente estoy haciendo ahora aunque sea con traslados de cosas que están en un lugar y necesitan estar en otro y entonces estás en misión siempre y es la ir a la que te lleva a estar en misión siempre es a la postre el mero saber que hay Dios el mero saber que siempre eres parte de algo mucho más grande que tú y fíjate que ambas frases a la postre quieren decir lo mismo y la primera no la soportaría un ateo y y a un religioso teísta de cualquier religión en la segunda le faltaría que diga Dios pero no importa no importa porque es todo colecciones de metáforas que conducen a lo mismo y eso mismo es lo que conducen es el camino de Teyubá es el camino de retorno que es ahora con estos dibujos que nos hemos dibujado ahora que son son carnales es más fácil de entender por qué la Teyubá el retorno es hacia adentro es hacia ese punto que está antes del conflicto como hablamos como hablamos en la entrega anterior de esta misma serie en nuestro encuentro anterior acerca de los números sagrados caramba yo puedo usar números sagrados en el mundo de Yetzirá de la forma ensayar isomorfismos entre palabras términos conceptos que comparten un igual valor numérico pero estoy valiéndome del lenguaje y estoy valiéndome de reglas como si fueran externas a mí ahora cuando yo lo único que uso es el número el número me es intrínseco yo vivo en el mundo de la multiplicidad que nace de la existencia del número yo soy un montón de números mira acá soy 5 y acá soy 10 y acá soy 2 cuando yo solo tengo números como tenía Beremis en nuestro cuento pasado el tipo no precisa hablar explícitamente de Dios y no precisa hablar explícitamente de la Torah que es el algoritmo que ejecuta toda esta realidad basta con que lo haga basta con que haga algunas operaciones mentales operaciones algebraicas mentales y sus números desnudos desnudos de todo significado ulterior sus números se convierten en herramientas de verdad de justicia y de shalom Teshuvá quería decir esto con un ejemplo enorme cuando escribí la novela tú que ocultas y revelas que te la recomiendo creo que que jugar con la metáfora que traje en esa novela es muy sano y en algún momento vamos a conversar acerca de eso o la convertiré en audiobook o algo así no estoy seguro de haberte dicho todo lo que quería decirte ni todo lo que había logrado decirte ayer al respecto obviamente si ayer no se grabó era porque era lo de hoy que había que decir si es que ahora se está grabando fíjate hasta qué punto ahora vamos a usar esto ayer cuando descubrí que había hablado media hora y no se había grabado nada de repente mi zona de confort colapsó y su dejó de incluir por ejemplo la confianza en la tecnología de ese teléfono que tengo adelante yo me sentía cómodo con la combinación entre ese teléfono y este micrófono que está conectado con algo que está conectado a ese teléfono y y me sentía cómodo porque todo era muy previsible si yo lo pongo a grabar y hablo él me graba y luego tengo un producto de todo lo que hablé en el momento en que eso falla la zona de confort hace así dejas de estar seguro ya eso es falible por eso en este momento ahora en realidad una de las cosas que hice para volver a sentirme eventualmente en mi zona de confort al grabar un video para ti es que lo estoy grabando en dos teléfonos a la vez y en uno con este micrófono y en otro con este micrófono entonces si no se grabara ahora en absoluto tendría que entender que Hashem decidió que no se grave porque porque sabes que cuando cuando yo tengo conciencia de remolino creo creo estar en control y si en un momento esas fuerzas cambian y recibo un sacudón es para darme cuenta fíjate la irá me trae conciencia de la vulnerabilidad y cuando tomo conciencia de la vulnerabilidad pum mi espacio de confort se amplía porque soy vulnerable en todas partes te acordaste dije hace unos minutos también me podría no lo quiera Dios romperme una pata en casa y entonces habría resultado que mi casa fue el lugar más peligroso de todos ay que alivio es cuando sabes que nada está bajo control ayer te conté una anécdota que leí dos días antes el 24 de diciembre por la noche cuando millones de norteamericanos estaban celebrando en sus casas con comidas de lujo y muchos de ellos probablemente comiendo pavo las ironías del destino salió salió en diarios y yo lo vi en una captura de pantalla de un diario en twitter en un momento de la noche del 24 de diciembre por la noche en una ciudad de california no recuerdo en cual un pavo salvaje que son unos animales enormes volando se topó y se enredó con unos cables de alta tensión o se chocó contra una columna o algo y de pronto en medio de ese banquete de millones de americanos comiendo pavo un pavo salvaje se electrocutó fue un shahid un mártir y una ciudad entera se quedó sin electricidad por una hora entera en medio de la noche se les enfrió el pavo hasta que la compañía eléctrica logró hacerles derivar electricidad desde otro lado y se resolvió un pavo no un una bomba en medio de la guerra un pavo volando como tantísimas cosas que conocemos que que nos pasan todo el tiempo que son como ese pavo y que de repente cambian el curso de los acontecimientos Baudrillard decía en la transparencia del mal en 1990 hablaba de un devenir catastrófico de la realidad que es cuando se disloca el curso de la causalidad cuando de tales causas ya no percibes tales consecuencias sino otras u otras u otras y entonces ahí es una paradoja porque ahí te sabes vulnerable por completo y si eres vulnerable por completo entonces da igual tu zona de confort se extiende a todas partes porque a la postre eres una partícula de divinidad del océano de lo divino y en cualquier lugar en que estés tu destino depende de lo mismo se disfraza de variables distintas pero depende de lo mismo el camino de Teyubá empieza por por tomar conciencia de eso por tomar conciencia de esa irá que hace que yo sepa que nada depende de verdad de mí y nada me exime ni por un solo instante de la misión de la producción de significado y de significado bueno con ayuda de Hashem estamos a pocas horas de Shabbat tengo de vuelta una pila de libros preparada para este Shabbat mío si te fijas en este trabajo de abstracción hacia antes del conflicto que lo ejemplificamos con los números de Beremisa hace unos minutos en los últimos días he compartido contigo imágenes en el feed de las distintas redes sociales con micro cuentos con cuentos cortos que tienen muchísimo que ver que acompañan estas reflexiones que estamos compartiendo hacia una conciencia expandida y lo que tienen de peculiar y me despiertan una sonrisa cómplice estos cuentos es que son como los números abstractos que usa Beremis sin necesidad de hacer gematria o calcular el valor numérico de palabras sino que los números mismos del mundo de la creación ¡pum! vienen a hacer Shalom y en estos días de estos textos que he compartido contigo y de los que están preparados para seguir acompañando nuestras reflexiones ahí hay algún texto del Tao hay algún texto del del sufismo que viene a ser como el jasidismo del Islam hay hay unos cuantos textos cristianos compartí contigo dos o tres por ejemplo de Anthony de Melo que fue un sacerdote y filósofo jesuita lo que tienen en común todos estos textos es que estamos antes del conflicto el conflicto ocurre entre narrativas cuando estamos antes de las narrativas podemos prevenir el conflicto y podemos engendrar desde nosotros un mundo nuevo en que no ha lugar al conflicto en el que no hay nada que hacer con el conflicto porque las distintas narrativas hacen a distintas culturas a distintos lenguajes a distintas idiosincrasias oficios historias leyendas mitologías todo tiempo que detrás de la narrativa lo que hay es ese camino hacia una conciencia expandida en la que cuando te miro a los ojos sé que somos uno sé que robarte a ti es robarme a mí entonces va a estar todo bien mira lo que pasa cuando y con esto vamos a empezar a terminar y es tan importante mira lo que pasa cuando yo arribo o lo que yo sueño que pasa para no incurrir en el error de ayer vamos hacia allí juntos y nos precisamos mucho es el milagro más grande de todos no decirlo no oírlo ni siquiera escribirlo vivir cuando yo logro estar en un camino de teshuva de verdad hasta el tuétano hasta las vísceras entonces ya no me importa mi circunstancia de remolino sino en términos de mi producción de significado está bien este engranaje es mi trabajo en el todo pero si esto se perdiera yo sigo siendo agua yo sigo siendo el río y yo amo el río porque yo soy el río y yo amo yo amo la humanidad porque yo soy la humanidad y yo entiendo que vivo en un espacio divino como aprendimos en Esabiel y aprendo que es el macón el lugar sagrado que habito lo que me nutre todo el tiempo me nutre mis ojos me nutre de aire me nutre de todo lo que me viste de todo lo que en mi relación con el mundo soy y entonces pasa que si yo voy caminando acá por este precioso pasillo de 40 metros aireado y de pronto veo que alguien por cualquier tipo de descuido dejó basura en el piso yo me consterno porque este lugar es sagrado es divino como todo lugar entonces lo divino está sucio y yo sin pensarlo siquiera entonces me agacho levanto la basura y la tiro donde corresponde y si veo de pronto a una persona cabizbaja llorando me es insoportable me es insoportable porque soy yo porque yo soy la humanidad porque esa persona es divina y lo divino no debiera estar triste entonces tengo que acudir tengo que acudir a abrazarlo y y por eso esa admiración increíble que te mencioné hace un rato por esa generación que está que está en el frente de batalla ahora presta atención olvídate de todas las tonterías que te dicen en la televisión allá hay 300.000 hombres de entre 18 y 60 años que están con armas en distintos lugares asegurándose que yo pueda seguir viviendo porque del otro lado lo que hay de verdad es cantidades inmensas de gente con una incultura y un odio atroces cultores de la muerte y del mal que me quieren primero muerto a mí y después muerto al resto de Occidente cuando yo los veo en la tele o cuando me reúno con ellos o cuando converso con uno de ellos que volvió del frente como ocurrió cuando volvió mi hijo Yossi el nivel de admiración es increíble de dónde sacas la interesa para vivir lo que estás viviendo allí es la misión es el significado cada uno de los que está ahí en este momento cada uno de ellos que está arriesgando su vida asumiendo la vulnerabilidad máxima posible a nivel personal cada uno de ellos es todo Israel cada uno de ellos es toda la humanidad y cada uno de nosotros es toda la humanidad ese es el camino de la Teshuvá cuanto más cerca podamos cada uno de nosotros llegar de eso cuanto más cerca de eso podamos dar el ejemplo decir mostrar explicar escribir contagiar cuanto más más genuinamente va a haber resultado que estamos de verdad en un camino de Teshuvá de verdad en el camino en que el creador sonríe con nosotros y la empatía de abajo resuena en empatía de arriba la empatía de afuera resuena en la empatía de adentro y los milagros aquellos de los que somos conscientes y aquellos de los que no ocurren porque ese es el modo en que se dan las cosas no hay un buen cierre para esto que estoy diciendo el buen cierre va a ser que tenemos un largo camino de profundidad estamos como que el científico de Julio Verne que va avanzando a tientas con su sobrino hacia el centro de la tierra hacia el centro de sí y a cada paso a cada tramo que recorre descubre que la realidad se ve distinto se siente distinto y eso es el camino de Teshuvá a cada paso cada punto que conquistas no con haber escuchado leído hablado cada vez que te levantas con una novedad en el corazón con empatía y compasión y gratitud genuinas en el corazón has hecho avanzar al mundo entero hacia la giebula quiera que estemos ustedes yo nuestros círculos de amor a la altura de todo lo que en este momento solo estoy hablando y esto se hace haciendo hablando de hacer todo esto que estoy haciendo tiene sentido como te menciono siempre alrededor de los libros que estoy escribiendo ahora es como que me estoy tomando una vacación porque tampoco han salido en el último mes artículos que están en borrador por la mitad escritos en mi blog en Zabstack y en realidad estamos trabajando en un libro que es este en algún punto esta serie de estudio compartido de mis estudios matinales que estamos haciendo va a converger hacia un libro que acaso sea el más importante de los que logré hacer hasta ahora con ayuda de Hashem pero los videos están muy bien como antesala para los libros además de eso comprando los libros me das y leyéndolos claro y comentándome me das cierto estímulo para que siga sentándome a escribirlos fuera de lo cual quiero invitarte de todo te dejo como siempre los links en el primer comentario en Youtube y en la descripción del video en estos días te estoy dejando también el link a la suscripción mensual de Tzedakah por el monto que tú quieras ahí te estoy invitando a ser socio mío hoy como te he mencionado más de una vez la prueba está en los actos mucho más que en las palabras hoy en Israel hay cerca de medio millón de personas desplazadas de sus hogares tanto en todas las zonas pobladas alrededor de Haya en el sur como en las zonas pobladas cerca de la frontera con el Líbano donde personalmente viví tantos años esas personas muchos cuando todo esto termine Dios mediante tampoco van a tener a donde volver porque muchas de las casas están destruidas de los kibbutzim muchos están destruidos también y esa gente están en estos momentos por ejemplo familias de cuatro cinco seis personas adentro de un cuarto de hotel ya casi tres meses hay también miles miles de familias enlutadas hay también todos los soldados y todas las familias de los soldados todos necesitan ayuda y no hay ayuda que alcance hace falta desde ropa de abrigo para soldados que están en el norte a todo tipo de utensilios para familias que salieron con nada de sus casas ropa hace falta tantas cosas hay hay dos organizaciones especialmente de las muchísimas que surgieron de la solidaridad de la solidaridad y la empatía organizaciones civiles transparentes preciosas que están haciendo trabajos increíbles buscan las necesidades intentan suplirlas con un nivel de sacrificio y de entrega maravilloso cada semana yo realizo una donación a una de ambas te invito a que seas mi socio porque hace falta hacer eso en este momento y ese es el trabajo de empatía y más vale que el resto de occidente esté mirando con atención a este tipo de organizaciones civiles que en Israel están manejando de verdad la crisis y no el estado porque muy probablemente en muchos puntos de occidente van a tener que ser capaces de hacer lo mismo así que si tú haces clic en el link de Tzedakah mensual y pones el monto que a ti te parezca parte de eso seguramente servirá para subvencionar mi capacidad de estar sentado acá conversando contigo estas cosas mientras otras personas están trabajando en la caja de un supermercado o en una fábrica y una parte la parte más importante de eso va a ir a ayudar a todos los nuevos necesitados que tenemos por doquier y que en lo que nos concierne Hashem los puso para despertar nuestra empatía y nuestra capacidad de vivir el dolor del otro de vivir la necesidad del otro de descubrirnos uno con el otro de descubrirnos inmensos de descubrirnos como dijo serpiente a Javá a Eva de descubrir que no podemos ser Dios pero podemos ser como dioses si somos conocedores del bien y del mal y optamos por el bien como dicen nuestra parashaba Yeji y a Acob en medio de sus brajot entre la Barjá Adán y la Barjá Agad si me acuerdo bien y dice Y el modo de hacerlo es en acciones como estas que compartimos sigamos aprendiendo y creciendo juntos amigos míos gracias por acompañarme hasta aquí mi Barjá con todos todo lo importante queda debajo Shabbat Shalom Shabbat Shalom